SIA Orihuela dedicará una jornada al agua en su segunda edición los días 23 y 24 de noviembre. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y la concejal de Agricultura, Noelia Grau, junto a los ediles de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Fernández y Víctor Valverde, respectivamente, han presentado hoy la segunda edición del Simposio Internacional Agroalimentario de la Vega Baja, que se celebrará los días 23 y 24 de noviembre en el Auditorio de La Lonja. Así, el primer edil y los concejales han estado acompañados en la rueda de prensa celebrada en el Embalse de la Pedrera por el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Ricardo Abadía, y por Joaquín Melgarejo, director del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales. En su primer año, el SIA contó con cerca de 400 participantes, una treintena de ponentes y 15 stands de empresas de la Vega Baja que mostraron sus productos. En esta segunda edición, el simposio vuelve a ser la gran oportunidad de demostrar que nuestra industria es puntera en innovación y en las jornadas se aportan además conocimiento, desarrollo e investigación, componentes de primer nivel, bajo el lema Agroalimentación, Agua y Sostenibilidad. El SIA Orihuela, que el año pasado tuvimos la fortuna de hacer el primero, de iniciar ese proyecto, de tener esa iniciativa que no pretende otra cosa que poner el sector agroalimentario de Orihuela y de la comarca de la Vega Baja donde le corresponde, de ser el foco Orihuela y la comarca de la Vega Baja, de ser el foco a nivel nacional e internacional de la industria agroalimentaria, el año pasado lo que hicimos, como digo, esta primera edición fue un exitazo, fue un exitazo de participación con prácticamente 400 asistentes, fue un exitazo por la calidad de los ponentes y por todo lo que allí se trabajó, se debatió y se compartió. Y bueno, en esta segunda edición, pues vamos a ver si le damos continuidad y si podemos seguir teniendo a la industria agroalimentaria de Orihuela y de la comarca pues donde siempre tiene que estar, siendo puntera, siendo puntera en innovación, siendo puntera en producción y bueno, pues aportando, no solamente los productos que aportamos, sino también conocimiento, investigación, desarrollo, innovación. La concejal de Agricultura, Noelia Grau, ha desgranado la programación de este año que cuya primera jornada estará centrada en la industria agroalimentaria con diferentes conferencias de manos de expertos para tratar distintos temas. En la segunda jornada, el agua será protagonista, ya que las ponencias estarán relacionadas con agua y regadío como soportes de industria agroalimentaria. Empezaremos el día 23 en la mañana hablando de valorización de productos en origen de IMAG, de Masí, en productos en el sector agrícola. Y bueno, vamos a tener un... además vamos a hablar de la implantación en el sector de la restauración de lo que es el producto elaborado de agroalimentación. En definitiva, vamos a tener dos días amplios, tocando temas fundamentales no solo para la comarca, no solo para el sureste español, sino para toda España y, por supuesto, por excepción, de Europa. Es un compromiso el que tiene este equipo de gobierno, de este grupo municipal, en seguir apostando por algo tan importante que da tanta vida y tantos puestos de trabajo a nuestra comarca. Y bueno, vamos a tener la suerte de contar con las dos universidades, UMH y Universidad de Alicante, que tanto saben y tanto conocen de este sector. Para nosotros es fundamental seguir apostando, ayudando y colaborando con todos los organismos, empresas, privadas, públicas, con todo el mundo, para poder llegar más lejos y estar siempre cerca de los ciudadanos, que es en definitiva el objeto y nuestro compromiso. En esta nueva edición, el carácter internacional lo aportará el Departamento de Ciencia Agraria, del Alimento y del Ambiente de la Universidad de Foggia, en Italia.